Estamos de regreso aquí en Los Periodistas y nos da muchísimo gusto recibir en este espacio a Alfredo Ramírez Bedoya, que como usted sabe, es el gobernador electo de Michoacán. Gobernador, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien, Alejandro Álvaro, saludo a vos. El gusto de comunicarnos con su auditorio. Gracias. Oiga, pues, abriría, empezaría con lo más reciente. Pues usted se acaba de, le acaba de arrebatar la última banderita que tenía el PRD, la última gubernatura que le quedaba, pues es, ya hace usted historia con quitarle el último bastión, que es Michoacán. ¿Cómo se siente? Así es, así es. Logramos nuestro objetivo, que era precisamente ganar Michoacán. No fue fácil, no fue sencillo. Pues podemos ver que intervino el propio gobernador como coordinador de campaña, de verdad muy fuerte. Todavía lo sigue haciendo, desafortunadamente, para los michoacanos y michoacanas. Y ganamos bien. Ganamos, debo decirlo, hay quien auguraba que en Michoacán nubes tormentosas iban a desatar ahí la tormenta electoral y política perfecta, que iba a haber truenos y centellas. Y no, todo lo contrario, fue una elección pacífica, fue una elección con una alta participación. Y bueno, con los michoacanos, las michoacanas ya decidieron y decidieron por el cambio verdadero. Aunque lo que dice Silvano Aureoles es que quien lo puso a usted es el narco y lo acusa a usted directamente de subordinación potencial cuando dice el que pone manda. ¿Qué dice usted al respecto? Pues mira, totalmente, yo creo que su declaración más que nada es una declaración sensacionalista, una declaración que busca reflectores, profundamente niego ese señalamiento, es falso, totalmente falso. Y yo creo que es lamentable las declaraciones del gobernador, porque lo que debe estar preparando es la pre-recepción, debe estar preparando la transición para que esta sea institucional, sea pacífica, sea lo más terzo posible. Pero todo indica que no va a ser así. Yo espero que sí nos entreguen y que no vayan a huir, que no vayan a salir por la puerta trasera en huida libre con todos sus funcionarios y el propio gobernador. De todas maneras, no va a haber pacto de impunidad. Eso está totalmente cancelado, no habrá pacto de impunidad, se va a investigar y vamos a llegar a las últimas consecuencias y los desfalcos que hay en el Estado de Michoacán. Hay una especie de concierto a al menos tres voces. Por un lado, pues sí está el gobernador todavía en funciones de Michoacán, pero por el otro está Zambrano, el líder del PRD, que no se ve muy contento, que digamos. Y también ayer le hizo eco Felipe Calderón. Usted, independientemente de la respuesta, que será sin duda una respuesta mediática que usted tiene que hacer, sin duda, está pensando en que va a revisar las finanzas de Silvano Aureoles. Luis, hay muchos señalamientos, desde desvíos hasta inversión en medios de comunicación como Latinos. Bueno, se va a investigar todo. Estamos obligados a investigar, estamos obligados a implementar las auditorías, a que estas auditorías den resultados. Hay una deuda que se contrató en diciembre del año pasado de cuatro mil millones de pesos y que no hay claridad en qué se ejerció, en qué se ejecutaron estos cuatro mil millones de pesos y tiene que darse claridad a lo sucedido y también deslindar responsabilidades en su momento con mucha claridad. Y bueno, las declaraciones de Zambrano, es lógico, como lo señalaste, le arrebatamos el pueblo de Michoacán. Votó y le quitó al PRD su última gubernatura. Y bueno, Felipe Calderón, de triste memoria, el Michoacán le falló a los michoacanos. Nunca, cuando fue presidente, le hizo un guiño, por lo menos, de benevolencia a Michoacán, sino todo lo contrario. Se ensañó contra los michoacanos y Felipe Calderón Hinojosa no es bien visto en Michoacán. No es alguien que sea para los michoacanos un referente realmente de honestidad y de amor por su tierra. Todo lo contrario. Estamos platicando con Alfredo Ramírez Bedoya. Él es el candidato ganador de la gubernatura de Michoacán, quien obtuvo el mayor número de votos. Ya recibió la constancia de mayoría por parte de la autoridad estatal. Pero, por supuesto que ya se presentó un recurso de impugnación por parte del candidato perdedor, la coalición que lo postuló. Yo le pregunto a usted si la imputación que de narcotráfico le hacen a usted tiene que ver con la búsqueda de la nulidad de la elección, más allá de si efectivamente se presentan pruebas de que efectivamente el crimen organizado fue definitorio para la elección en Michoacán, candidato, o gobernador electo. Ellos ya impugnaron y la verdad es que ya revisamos la impugnación. No tiene ningún intento, tiene algunas propias periodísticas, pero no va a haber anulación de la elección en Michoacán. Eso quisieran ellos, pero no, no se va a votar la elección de ninguna manera. La elección, ya lo dije, fue pacífica, fue limpia. Yo soy un profesionista de clase media en Michoacán. Quienes me conocen lo saben. No tenemos ninguna relación con la delincuencia organizada de ninguna manera. Lo que sí te puedo señalar es que en el propio mapa que presenta el gobernador, pues él reconoce que casi la mitad del territorio estatal tiene problemas de delincuencia organizada, de inseguridad, y él no presenta el mapa porque aquí hay que recordar algo. Quien gobierna la entidad es Silvano Aureoles Conejo. Nosotros entramos hasta el primero de octubre. Lo que sea del primero de octubre para adelante ya es nuestra responsabilidad. Pero antes, es responsabilidad del actual gobierno. Entonces, nosotros nos vamos a mantener serenos, con calma, con paciencia, como dicen por ahí, corazón calientemente fría, sobre todo porque tenemos que darle serenidad al proceso de transición en Michoacán, a pesar de que el actual gobernador no quiere entregar el poder. Por eso lo digo, no vaya a ser que una de esas salgan huyendo del Estado, él y sus funcionarios en huida libre, y no entreguen el gobierno. Sería peor para ellos no entregar el gobierno, porque en el hecho, en el acto de no entregar el gobierno, no, ahí mismo ya es imputable una falta administrativa y un delito. Usted ha conversado, gobernador electo, ha conversado con el presidente ya, con el presidente López Obrador, ha tenido conversaciones con algunas otras entidades del mismo gobierno federal, como con Santiago Nieto y la UIF, con algunos otros equipos federales. ¿Ya ha tenido estas conversaciones? Hoy vamos a comer, es público, lo dijo el presidente en la mañanera, yo ya estoy aquí en la Ciudad de México, hoy vamos a comer en Palacio Nacional con nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y usted en privado no ha tenido la oportunidad de conversar con él, plantearle los retos que se vienen, porque se viene una cosa que es real, que usted va a recibir un Estado, pues, donde grandes porciones el crimen organizado ha decidido apropiárselas, y donde una estrategia doble, una beligerante de Silvano Oriol, es otra que busca la paz, pues se ha enfrentado con un resultado que es el que conocemos. Así es, pero hoy es el primer día, es la primera ocasión que voy a tener directamente comunicación con el presidente de la República, y por supuesto que le vamos a hacer sentir y hacer llegar nuestra visión, nuestra opinión que guarda el Estado de Michoacán. Sí, efectivamente, sobre todo la beligerancia del gobernador, su desesperación, porque es eso, está desesperado por la derrota y porque tiene que entregar el poder, pero también el tema financiero. Michoacán tiene una gran deuda pública y tiene un gran déficit fiscal. Vamos a solicitar al presidente que se concrete la federalización de la nómina educativa, la nómina magisterial, para tener un respiro en las finanzas del Estado. Le quiero preguntar específicamente a Alfredo Ramírez Bedoya, el candidato ganador de la gubernatura de Michoacán, si también va a someter a una revisión, pues como es su responsabilidad, si hay irregularidades en la asignación de contratos de todo tipo, incluyendo los contratos que el gobierno de Michoacán le asignó a la empresa o a las empresas que están detrás de la plataforma informativa Latinus, y una de estas empresas es BSG, es Digital Beacon Programmatic Services, cuyo comisario es nada menos que el secretario privado del gobernador Silvano Aureoles. Entonces, me refiero a Marco Antonio Estrada Castilleja, que es socio, bueno, que está en la empresa, está detrás de Latinus. ¿Va a someter también a una revisión minuciosa también a las empresas que obtuvieron contratos y que surten de medicamentos del equipo médico vinculadas a Latinus? Se va a investigar todo indicio como este que está señalando, de contratos de manera muy precisa, que tiene que ver con una posible, un posible desvío de recursos, y inversiones millonarias precisamente, de dónde salió el dinero, ¿no? Entonces, se va a investigar, va a haber un proceso de auditorías muy amplio, en este y en otros casos más, para finalmente llegar a la verdad, y en ese sentido, cuando se tengan los datos con mucha precisión de estas auditorías, de estas investigaciones, pues turnarlo a las áreas correspondientes para precisamente que se haga justicia. No va a haber pacto de impunidad con el actual gobierno del Estado. Michoacán es uno de los estados posiblemente más hermosos, y eso es mucho decir, en un país que tiene muchos estados muy hermosos, tenemos una extensión territorial dotada de todo. Pero también es cierto que ese Estado no ha visto la paz, gobernador, no ha visto la paz en mucho tiempo, pues básicamente, desde que llegó Felipe Calderón al poder, ese Estado ha estado en guerra permanente. ¿Cuál es la estrategia puntual? ¿Qué es lo que va a buscar usted? ¿Cómo va a responder usted a esta demanda, que es una de las principales demandas de Michoacán y de México? Bueno, lo primero es con honestidad, sin corrupción. Eso es lo principal. Segundo, es la coordinación permanente con el gobierno federal, con el gobierno de la República, para tener una sola estrategia en frente y combate a la delincuencia. Finalmente, yo le quiero preguntar, gobernador, pues la operación del crimen organizado en Michoacán es innegable. Más allá de si influyó o no en la elección que usted ganó, ahí está el cárter Jalisco Nueva Generación y su jefe máximo es nada menos que de Aguililla y está confrontado con otros grupos. ¿Cómo realmente cambiar de manera radical la violencia en Michoacán después de que se vaya Silvano Aureoles, insisto, más allá de que haya intervenido y aún si lo ha favorecido a usted el crimen organizado? A ver, primero, quedemos claros, a nosotros no nos benefició ni nos apoyó ningún grupo de la delincuencia organizada. Eso es evidente. Lo que trata de hacer el gobernador de Michoacán actualmente es tratar de generar una cortina de humo, es generar sensacionalismo, es debilitar de alguna manera nuestro triunfo. Eso es básico, ¿no? Lo que está tratando de hacer es golpear al pueblo de Michoacán, golpearlos a nosotros, pero nosotros estamos tranquilos, estamos serenos, sabemos que ganamos bien, que ganamos limpiamente. Y por otra parte, sí, efectivamente, en Michoacán hay presencia de varios grupos, no es solo un grupo, sino son varios grupos, varias células de la delincuencia organizada. Pero lo vuelvo a repetir, el que gobierna el Estado y ha permitido que proliferen los grupos de la delincuencia organizada, del crimen, es el propio gobernador, que se va hasta el primero de octubre. Entonces, él es el que tiene que dar cuentas por eso. Nosotros, lo señalé hace un minuto, daremos cuentas del primero de octubre para adelante. Pero él va a dar cuentas, en este momento sigue ejerciendo la gubernatura y el poder. Gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedoya, le agradecemos que haya estado este día aquí con nosotros en Los Periodistas y mucho éxito en su comida con el presidente. Pues muchísimas gracias a los dos. Ahí parece que nos van a dar unos tamales de chiquilín. Pero bueno, ya me lo dijo el presidente en la mañanera y ahorita vamos precisamente, ya estamos a unas horas de comer con el señor presidente y les agradezco muchísimo la oportunidad de dirigirme a su auditorio. Muchas gracias. Al contrario, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias.